¡Muy buenas tardes! Estamos nuevamente aquí en el Guacalito, ahora estamos como un poquito más temprano no en cuestión de horario, sino de fecha, ahorita que ya llegaron pues todas las cosas navideñas, porque hay veces que ya cuando ya casi están agotadas es cuando venimos, pero ahora estamos como que muy a tiempo Él se llama el Guacalito y está, miren, está en República de Uruguay número 182H, está a un local luego luego de la calle Rolda y la otra es Santo Tomás no se ve, pero la otra es Santo Tomás, está por ejemplo Blanco de la Perla, muchos la conocen, no todos, pero es República de Uruguay ahorita que ya abrieron por ejemplo el metro, la Mercedes queda muy cerca, caminar, son como cuatro calles hacia, bueno saliendo, son a la derecha como cuatro calles, a sentido contrario de donde vienen los carros, como yendo hacia Tepito y pues la verdad a nosotros nos gusta aquí en Guacalito porque la verdad siempre tiene buenos precios, no hace envío chicas, la verdad hay que reconocer que tampoco luego contestan las llamadas porque dice que tiene mucho trabajo, la verdad es mucho el trabajo miren tan solo cuánta gente hay veces que las clientas nos han pedido y hay veces que son como una semana de anticipación su pedido porque este... para que me lo tenga y luego ya no hay o algo así entonces pues vamos a ver porque de verdad llegaron cosas bien preciosas y les digo, ahorita que es pronto, pues van a ver, miren, bueno empezamos con estas tan solo están las estas botelleras, miren, que están a 40 pesos o 38 pero ya las de 38 son a partir de la docena o algo así pero miren dice fe, paz, amor, unión, alegría, felicidad, aquí trae un nacimiento, dice feliz navidad, un pinito y bueno, si lo quieres ya más simple, una botella, pero lo más alusivo a la fecha son estos tres miren, también hay unos farolitos con un nacimiento, pero también miren, este farolito es un poquito más alto, vale 58 este, no es 155 y este también no está tan chiquito, miren, más o menos donde quedan mis manos y la verdad se ve muy bonito, le pones, no sé, una veredita un poquito y se ve muy padre y trae un nacimiento, este tiene un coste de 58 pesos este también tiene un coste de 98 pesos igual lo decoras así bonito, unas luces y ya tienes arbolito vamos a encontrar los renos bueno, ahorita vemos lo del reno, pero este nacimiento en arco miren, trae tres zapas que se ve como en tercera dimensión y vale 95 pesos, también se ve muy bonito igual decorado, pintadito o así natural, también se ve muy bien está el baúl, como el buzón, ¿no? de los buenos deseos pero este es grande, miren qué bonito está son de los deseos este está grandecito, se ve muy bonito por lo regular luego se lo ponen, no sé, en los negocios o algo así para que dejen como que sus deseos pero miren, está grandecito y ese tiene piernita y ese tiene, pues sí, como una base y vale 110 pero también se ve que tiene las, este, cuerditas la cuerdita, miren aquí en rojo es como una opción de cómo lo podrían pintar pintar, está el castanueces, también está alto y tiene un costo de 65 pesos encontramos la chimenea, se ve preciosa, eh este, tiene la simulación, miren, trae hasta la escalera no sé, hasta pueden subir ahí un santa o algo este trae el nacimiento y el nacimiento 95 en nacimiento, chicas la chimenea viene sola nada más, este, es una opción pero el nacimiento también se ve muy bonito y vale 95 miren, aquí está otro buzón en 148 pero trae su piernita muy larga ese está más alto, es un poco más chiquito pero si son para cartas, creo que está ideal miren este tren miren son una, dos, tres piecitas y vale 98 pesos aquí hay nacimientos están pegados, chicas de 35 mayores o 40, este, una pieza 40 familias donde el amor nace y nunca muere este en cuanto está 22 es como un dulcero, no miren, 22 igual te ves muy original, dándolo así como en un trineo esta casita 20 20 y los de aquí ahí tiene el precio miren está en 50 también es un arbolito en segunda dimensión este vale 20 pesitos este vale 38 para que pongas las fotitos de la familia y atrás está otro y atrás está otro de 30 pesos que dice paz, salud familia, alegría pero miren este que precioso se ve este el de 120 el de 120 está bien bonito mira ahí hace un lago mira el ojo la verdad que está muy bonito miren este ay, están bien preciosos miren este vale vale 95 y es una chimenea trae sus botas este este cuánto está el nacimiento 98 95 ah, miren y está muy bonito porque trae su angelito trae su estrella de Belén también del otro miren está pegado pero este ya trae como más personajes allá trae como que los básicos y acá trae los reyes magos unos pastorcitos unos borreguitos la vaquita la familia está muy bonito está muy bonito muy bonito y no se me hace la verdad caro y qué más ah, miren cómo se viera el el chucu 98 pesos también se ve muy bonito no sé al lado de tu nacimiento algo así este miren el pino ese está grandote yo si le calculo unos 2 metros ajá 2.50 4.50 puede ser mesa de dulces para ahora que ya se hacen como más fiestas navideñas o igual pones ahí unas figuritas navideñas y lo decoras bien padre mira ese ese es otro nacimiento en 3.50 pero se ve que trae también como para no, no trae ese nacimiento es de dónde lo de arriba no trae a mi madre y la chimenea de abajo 4.50 ah miren la chimenea de abajo 4.50 y arriba puedes poner hasta tu tel si quieres estas miren estas en cuánto están 46 pesos la docena miren 46 pesos la docena también está muy bien porque trae varias o sea trae amor trae fe o sea viene completo ya para que tú pongas o decores miren esos son copitos de nieve 48 la docena a 4 pesos no miren eso eso trae puros venaditos pero también se ve bonito salud son las de ahora sí que las esperas de los buenos deseos de alguna manera este es como el que vimos allá bueno te lo preguntamos y este creo que ya lo habíamos visto y tiene un costo de 20 pesos chicas pero les digo ahorita no hacen envío bueno ya hace mucho que no hacen envío con la carga de trabajo encontramos aquí listones y tienen un costo de este si dice que un rollo con 9.14 metros porque hay quien nada más trae bien poquito vale 25 y 23 por docena ya 20% y es para hacer este tipo de moños estas son para bueno son pinitas que luego también le ponen a las a los árboles o para decorar algo esta cuesta 26 por docena o 190 200 y hay de muchos colores plata dorada azul 98 y el de arriba ah miren es el reno macetero 65 está re bien y este 98 que igual le puedes poner hasta una manguera y prende y bueno si quieres y de este lado encontramos los letreros de pinche miren 45 hay quien luego pone la imagen de pinche y le ponen un moño y se ve muy bonito en las puertas el letrero grande 80 la malla 80 73 centímetros y vale a 60 por pieza el pinito no el pinito andan y el de acá vale 80 que no es de 93 centímetros 80 pesos 90 400 90 60 millones 50 600 imáyes 200 alt poe sub 40 15 22 19 15 15 20 mikoda 25 20 22 20 22 Portarretrato navideño, 88 Miren, así más o menos ya pintadito, se ve por 90 Pero no son pintados Ah, miren el farolito ¿La qué? 22 pesos y las esferas grandes A 12 o 10 de mayodeo, por lo que sea Ay, miren, está bien preciosa Hay muchas cosas bien preciosas Estas cositas a 10, la cerecita Ah, sí, por 200 a 9 También luego son muy este, qué se puede decir Pues muy usadas, chicas Las noches buenas, ¿cómo dicen? A 10, pero también bonitas Con una macetita, ¿no? Miren Este, los, ¿qué más falta? A las estas, ¿no? Pues, mira la bota Ay, sí, bonita Les digo que llegamos a la mera hora de que Todavía hay mercancía Es que aprovechen ¿Dónde está la paja? Tu botita A ver, ¿sí tienes la caja? Tu botita Una caja, ¿sí tienes? Una caja de tía Gracias Para los botitas La bota, 38 pesos 38, perdón, chicas Es que tiene esta gente 38, la botita Y el pinito, mira Ah, pero también hay, miren Sí Con cuidado También está bonito Y miren Ah, ¿cómo hay pinito? 38 pesitos También ¿La guía en cuánto está? 43 pesos Y traen Miren las guías Traen 2.70 Este Centímetros Que son 2 metros con 70 Casi 3 Y pues ya saben que son muy decorativos Parecen con los arbultos de Navidad Las cajitas que dice Feliz Día de Reyes ¿Y eso en cuánto están? 35 35 Y ya ven que están grandes Acá levantaste esto Este güero ¿A cómo está ese pinito, güey? Un 5 pesitos Pero Pero trae la La esferita, ¿no? Miren, 25 pesitos Y va así Acá sí Es que esta no trae Incluso si ustedes no quieren Esa esferita Le ponen una normal Y también se ve padre De verdad Hay muchas cositas aquí Nada más que Pero ya vieron que llega Mucha, mucha, mucha Mucha gente Siempre que Verdad Siempre que Venimos a así despejar Ya Vamos a grabar Y se llenó ¡Qué bueno! Las esferas de allá, mira Es más quejas Solamente es para decirles Que por eso luego Andamos así Mira Son las de 10, ¿no? No sé 10 de mayoreo A 12 10 de mayoreo Sí, no, bueno A 12 10 de mayoreo 10 por docena Ajá 10 por docena Ay, mira Esta pintada Cómo se ve preciosa Ay, me gustó Te digo que ahora Ando muy decorativa Ahí en el negocio Ya adorno Ando Jóra no Se me hace cuenta Porque puedes incluso En la pared O colgas así Ya Ya sin tanto este Sin tanto adorno Pero que se vea bonito Feliz Navidad Feliz Navidad Las plantillas De Reyes Magos ¿No los tiene ahora? Todavía no Sí, porque Mira Porque los Reyes Magos Me habían encargado Una la otra vez Y las llevé Porque se ven padre Las plantillas Ay Y las llevé Dice Señor ¿Ya ven los de los espejitos? Ay, pero esto a mí Monto todo Y decimos Vamos a volver a salir Para que ya nada más Vean como un paneo De allá afuera Y pues miren Vean Muchas, muchas Muchas cosas Ahorita nos enfocamos Como que más En lo que fue Este Navideño Navideño Pero van a encontrar Muchas Este Este Vean los carritos Ay, sí Este me gustó Este macetero Que 65 Ajá Y están grandes Y les digo La cámara Pues no te va A enseñar medidas Nada Pero están grandecitos Chicos Incluso los buzones Para Les digo Decorar a lo mejor Con un presupuesto bajo Y que se vea Sencillo Pero bonito O sea Se me hace muy bien Entonces Pues también Dense la oportunidad De venir Miren El Limpiapipas Está A 19 Por Por pieza Y A 17 Mayor Eso está muy bien Chicas Yo apenas compré Y me lo dió Un 30 Allá Porque es Metálico Y con ese Adornas También Verdad Los arbolitos Hay una chica Que allá por donde vivo Hice un arbolito Con el Limpiapipas Se le ve Muy precioso Y dice Ah Están mis padres Y es Entonces No Ah Miren Perdón Perdón Acá están 73 73 73 Esa Guaya Sí Porque están Como Cuánto Miden Como Dos metros Creo Otras me dijeron Pero si hay Más 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 Pero Nos ocupa Mucho Por ejemplo Para Abrir Aquí Hay Más Ya saben Que vale 48 Por docena Hay más Esparitas Ya Las Acabamos Pero ya Estaban Y ya Terminé De Estos 10 Pesitos 12 A las 10 10 pesos Por docena 12 Y 10 Ok Están A 12 A 12 A 12 La grande A 10 Y 9 Por docena Imagino Que la otra baja A 10 Por docena O a 11 Y Que más Pues es que Hay muchas cosas Chicas Pero pues También hay mucha Gente Y no podemos Tener la pregunta Pero este Pues digamos Que lo importante Por decirlo así Ya lo Este Ya se lo trajimos Para que las que tengan La oportunidad Pues corran Porque si Se les acuerda También muy Muy rápido Y las que son Para envío Pues aquí Estamos Para servirles Y pues Nos vemos En otro video Les pongo Con una tarjetita Miren Como tal Ahí está El número Pero Vemos a lo mismo La verdad Es difícil Que les conteste Porque hay Porque hay mucho Hora Mucho trabajo Y están Casi Esquina Con Roldán República De Uruguay Y Santo Tomás Y seguimos Haciendo compras Porque me están Preguntando Que si vamos A trabajar En diciembre Si chicas Se trabaja Todo diciembre Y enero También Si No se preocupen Mientras abran Las tiendas Aquí estamos Si Así que Gracias Y gracias Bendiciones